Autoridades del organismo judicial han advertido sobre un grupo de personas que buscan estafar a otras con el supuesto ofrecimiento de plazas de trabajo en el organismo del estado a cambio de dinero. Según el vocero del organismo, esta es una práctica que ya ha sido denunciada desde 2021. Se han interpuesto un total de dos denuncias penales, las cuales obviamente se desarrollan según los tiempos del ente investigador. El año 2022 se generaron un total de 11 denuncias administrativas relacionadas a estos hechos, vuelvo y repito, donde personas inescrupulosas buscan generar algún beneficio económico en personas que se encuentran dentro de un proceso de selección y captación. Por eso también es importante dar a conocer que las personas que están dentro de este proceso, en ningún momento se puede llamar en horas inhábiles, mucho menos de números telefónicos celulares. Los únicos contactos oficiales son dentro del procedimiento de selección que la misma página del organismo judicial determina. De igual manera, en el área asignada de recursos humanos, la gerencia de recursos humanos, tanto de Ciudad Capital como en la regional de Quetzaltenango, da a conocer a las personas interesadas cuáles son los procedimientos y en materia específica de prevención, de dónde lo pueden contactar. Números exclusivamente de plantas reconocidos y correos electrónicos institucionales. En el año 2022, como les comentaba, 10 denuncias administrativas que conllevan 3 denuncias penales. Y en el presente año, hasta el día de hoy, es importante dar a conocer que también se han recepcionado 7 denuncias administrativas. Pese a que por lo menos 5 denuncias ya fueron interpuestas ante el Ministerio Público, al momento no se ha dado con las personas que llevan a cabo dichas estafas. Y el número de denuncias, solo en lo que va de 2023, ya alcanzó a las reportadas en 2022. Pero sí, en los datos generales de las denuncias administrativas que se han recepcionado, indican que las personas, obviamente ya los mecanismos y la forma en la que ellos pueden captar datos o información de las personas que están dentro de un proceso de selección. Eso también es parte de la investigación formal del Ministerio Público. Pero contactan a personas que están dentro de estos procesos, simulan ser trabajadores del organismo judicial y, obviamente, pueden solicitar cantidades en efectivo. Estas cantidades, como les comento, por datos sensibles de investigación, no son de manera pública, pero sí constan dentro de la información que se ha presentado mediante una denuncia formal al Ministerio Público. Pero es específicamente beneficios económicos los que solicitan estas personas. Mediante un pago determinado, según obviamente la investigación también lo muestra en su momento dado, cuesta tal MP, ellos buscan generar como que un proceso de agilización ante un supuesto escenario de trámite, como les comento, cómo estas personas pueden estar enteradas del proceso. También es parte de la investigación. Lo que sí es cierto es que en muchos de estos casos las personas indican ser trabajadores del organismo judicial, pero ellos se contactan con las personas por medio de teléfonos móviles, los cuales obviamente no tienen ninguna vinculación con la entidad. Esto también fue puesto a disposición de parte del Ministerio Público y para fortalecer la investigación y delimitar en efecto dado la responsabilidad en cuanto a los hechos. El organismo judicial afirma que todo trámite debe ser gratuito, por lo que cualquier anomalía debe ser reportada para tomar cartas en el asunto y prevenir de futuros actos ilícitos.